¡Suscríbete al canal! y la gente se va a visitar la lista de Jotis 6 GO! y fue una palabra de 15 minutos en el año pasado que se fue el de Jotis es un completo recalco porque ya la de Jotis y el de Jotis acaba media hora de la salida pero con aire me sale una batalla una batalla el que va a ganarlo el que vaya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué más hace denos! ¡Suscríbete! ¡Ah hace regreso! ¡Suscríbete! por un momento se va a acabar ahí se va a acabar ahí se va a acabar hay que ver a la final que va a llegar a la final que lo voy a llegar a la final ya va a ser la final sí la final es que va a ser el tránsito y ahora acaba de bajar que salí muchas veces ya la final es que se va a acabar si llegan este año está llegando un metro 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 un metro